El excandidato a la presidencia del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, anunció su regreso de lleno a la vida pública de México a través de un video que publicó en sus redes sociales. El político dijo en un video de más de seis minutos de duración que si bien le dio espacio al presidente Andrés Manuel López Obrador para que hiciera su trabajo como ganador de la contienda como titular del Ejecutivo, las malas decisiones del mandatario fueron las que lo hicieron volver a la vida pública. Trae de regreso y eso me lleva a hablar del presente, porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente, sí señalar el desastre, pero sobre todo participar, ayudar a remediarlo. Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente, es la economía. Aún antes de la pandemia del coronavirus, México tuvo su peor desempeño en una década. Ve la inseguridad. El número de homicidios, con datos del propio gobierno, es el más alto desde que existen registros hace más de 20 años. Ve la corrupción. Con este cuento de que el presidente es honesto, ¿la corrupción se tolera en el círculo cercano de López Obrador?